Yo quiero amarte más si me modelas así Tu sensualidad que me domina a mí Yo quiero amarte más si me modelas así Tu sensualidad que me domina a mí Mi nena vicky, mami, que trono 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 Mi nena vicky, trono de pesas Me hagan un pedón y para más Si deseo que me digo un compagno del sol Mi amor ya no ya doy bien Aquí ya, tú es sencillo El que me la toque y lo borro en todo el mochile El borro y la pijama, borro Te quería ir a chijama, que realice Y sabe que contigo lo que soy feliz Mi nena, mi, 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 mi Mi nena, mi, mi, mi Mi nena, mi, mi, mi Mi nena, mi, mi, mi Yo le doy todo lo que ella le gusta Estando conmigo y yo lo disfruto Y cuando hacemos el amor Y cuando andamos en calor En vueltas en mi habitación Tú y yo, haciéndolo Cuando dices, cuando dices que soy Que todo te queda bien Después de que me meten Es una mezcla de por si yo con mi chichiné Cráeme, dime cuándo Voy a ser el año de ti Y me brinda por uno Voy a hacer el año de ti Yo quiero amarte más Si me modelas así Tu sensabilidad Que me domina a mí Yo quiero amarte más Si me modelas así Tu sensabilidad Que me domina a mí Yo quiero amarte más Me감 a mí Go'n Meda Lo que quiero amarte más ¡Gracias!